Zona Tecnológica. Bueno, tenemos la clásica, la indispensable y la que nos robó el corazón. Ese está muy bien. Qué bonito, Pati. Muy bien, ¿cómo está, señor Aldo? Muy bien. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo le trata la vida? ¿Cómo le trata el coronavirus? Muy bien. Muy bien, todo en orden. Guardadito en casa, como debe de ser, previniendo muchas cosas. ¿Y hoy con qué vamos? Justamente, Pati, quiero tocar el tema de videollamada, porque creo que es súper importante. Súper, súper, súper. Súper importante. En este tiempo que estamos en contingencia y que nos sugieren que nos quedemos en casa y que no tengamos mucho contacto con otras personas para evitar el contagio, creo que es indispensable saber cómo nos podemos comunicar con nuestros seres queridos y con nuestros amigos por medio de la tecnología. En este caso, vamos a hablar de WhatsApp. ¿Cómo ves? Ok, perfecto. Entonces, a través de WhatsApp, que ya no me acuerdo si ya nos dijiste que la teníamos que bajar, es una pequeña aplicación. Exacto. Gratuita, si no se me olvida. Exactamente. Esta aplicación la podemos bajar en Play Store o en App Store y estoy seguro que casi todo el mundo la tiene. Todo el mundo la tiene. Exactamente. Si no la tienen, la pueden bajar en App Store o en Play Store, cualquiera de las dos tiendas. Muy bien. Entonces, a través de WhatsApp puedo hacer una llamada. A ver, explícanos. Exactamente. Fíjate, utilizamos WhatsApp y muchas veces pensamos que únicamente nos funciona para mandar mensajes de texto y es lo más común. Sí. Pero también hay otras cosas que podemos utilizar. Por ejemplo, podemos hacer una llamada normal o en este caso podemos hacer una videollamada, que es lo que yo estoy sugiriendo, para sentir más cercana a esa persona o a ese amigo que no hemos visto en días. Ajá. Y entonces, ¿cómo la puedo hacer? Muy bien. Vamos a sacar en casita nuestros teléfonos. A ver. Vamos a ir sacándolos y vamos a identificar nuestra aplicación de WhatsApp porque es un iconito verde con un telefonito. Entonces, yo voy a tocar esa aplicación y vamos a entrar. ¿De acuerdo? Lo primero que nos aparece, Pati, son las conversaciones que hemos tenido a lo largo de los últimos días. Ok. ¿De acuerdo? Cuando entro a la aplicación. Así es, cuando entramos a la aplicación. Entonces, ¿cómo me puedo poner en contacto con algún amigo? ¿O cómo puedo seleccionar un contacto? Hay dos formas. Como ya mencioné, la primera es, aquí tengo todas mis conversaciones. Yo voy a identificar, por ejemplo, si he platicado con un amigo recientemente. Ahí aparece. Por ejemplo, exactamente aquí estoy yo. Entonces, voy a tocar este contacto y me abre la conversación que he tenido con esa persona. Ajá. ¿De acuerdo? Si no he platicado nunca con él o tiene muchísimo tiempo, también hay otra opción. En esta página, arriba hay una lupa. La alcanzamos a ver en pantalla la lupita. Yo voy a tocar esa lupita y me aparece el teclado. Me despliega mi teclado para poner el nombre de mi contacto. De quien estoy buscando. Exactamente. Entonces, vamos a poner Alan, por ejemplo. Me aparece aquí el contacto. De la misma manera lo selecciono y me abre su conversación. Vamos a identificar, Pati, en la parte de arriba tenemos una camarita como de cine. Vamos a encontrar dos tipos de cámaras, pero ahorita la que nos interesa es la camarita que parece de cine. ¿De acuerdo? Ajá. Y vamos a tocar. Voy a cambiar de teléfono. Voy a cambiar de teléfono y le vamos a marcar a alguien de la producción, Pati. A ver. Para hacer una prueba. ¿Alguien de aquí de la producción? De aquí de la producción. A ver, vamos a ver. Para que conozcan el detrás de cámaras también. Uy, buenísimo, buenísimo. Muy bien. Mira, vamos a tocar esa camarita que parece de cine. Y en automático empieza la llamada. De hecho, si alcanzan a observar, ya se activó mi cámara frontal. Ahorita seguramente están viendo la cámara que tengo de frente. ¿Y a quién le... ya nos está saludando alguien? ¿A quién llamaste? Le estoy marcando a Mara, por ejemplo. A Mara, perfecto. Hola, Mara, nuestra chica de servicio social. Exacto. Ay, Mara, ¿cómo estás? Hola, Mara, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Aquí en el estudio, muy contentos de saludarte. No te vemos, Mara, tu cara no la veo. Eso, ahí estamos, perfecto. Entonces, ¿podemos empezar a platicar con mi abuelita, con mi tía, con mi sobrino, mi nieto? Aquí. Con todos. Padrísimo. Como si lo tuviéramos frente a frente, Pati. Pero, ¿qué fue lo que hiciste? A ver, otra vez. Únicamente, voy a colgar la llamada. Vamos a colgar, Mara. A ver, otra. Únicamente, en el contacto, Pati, toqué la camarita que parece de cine, que parece una videocámara. Ajá. Este simbolito que yo tengo aquí, ¿lo toqué? A ver, ayúdame otra vez. O cómo me hacen falta mis amigas que están siempre aquí de lado, ¿verdad? Bueno, pero ahí en casa, ayúdenos, por favor. En casa, ayúdenos. Entonces, entramos al WhatsApp, busco mi contacto, ¿a quién le voy a hablar? A mi nieto, a mi hija, a mi hermana. Y le pico la cámara que parece de cine. Exactamente. Muy bien. Ajá. Y empieza a llamar. Y ahora le vamos a llamar a quién. Háblales ahí arriba para que veamos cómo está sucediendo. ¿Ahí arriba? Ah, vamos a hablarle a Paco, ¿te parece bien? A Paco o a Horacio. A ver, vamos a marcarle. Para ver si están trabajando esos muchachos. Imagínense si no, son el productor y es el director de cámaras, o sea que sí tienen que estar trabajando. Pero bueno, ¿a quién estamos llamando? A Paco. A Paco, a ver, Francisco. Paco. Hola, Paco. Paco, ¿cómo estás? Salúdanos. Nuestro productor. Nuestro... Qué bueno, Paco. Te estamos saludando desde el estudio, desde acá abajo. Entonces, lo único que tengo que hacer, gracias, Paco, sí está trabajando. Sí está trabajando. Sí, sin duda, ahí está trabajando. Teníamos duda, Paco. Teníamos duda. Oye, pero es que eso es increíble porque ya es una llamada, automáticamente puede ser con cámara. Exactamente. Eso nada más lo vi en los supersónicos. Eso, Pati, lo veíamos en los supersónicos, ¿te acuerdas? Disculpenme, pero mi cultura nada más llegaba a los supersónicos. Así es. Creíamos que era... Que era caricatura. Y lejano ese futuro, ¿no? Entonces, ya estamos en este tiempo y tenemos que aprovechar la tecnología a nuestro favor. Claro, claro. En este tiempo. Por ejemplo, Pati, voy a hacer nuevamente la llamada. Sí. Y quiero explicarles unos iconitos porque, ¿qué crees? Que podemos hacer una llamada hasta cuatro personas al mismo tiempo. Ay, no me digas. A ver, cuatro personas, a ver. Hasta cuatro. Aquí, Pati, toco mi pantalla y me abre un menú, ¿de acuerdo? Sí. En la parte de arriba veo un muñequito como el de los contactos con un más. Sí. Recordemos que el más quiere decir agregar. ¿A quién agregar? En este caso vamos a agregar una llamada. Entonces, vamos a tocar ese iconito y me abre mi lista de contactos y dice, bueno, ¿a quién le quieres llamar? ¿A quién quieres? ¿No? Entonces, vamos a seleccionar a Paco y a Mara. Y a Mara. Me dice, ¿añadirla? Sí. ¿Y qué crees? Que así como nos está viendo nuestro público con la pantalla dividida, nosotros también vamos a dividir nuestra pantalla en tres. Nos va a dividir en tres que van a ser Paco, Mara y nosotros. ¿Y yo? Exacto. Ah, y nosotros que estamos hablando. Hola, Paco. ¿Y Mara? ¿Y Mara dónde está? Aquí está Mara. Mira, a la derecha. ¿Ya la viste? Mira, para verte mejor, para eso se inventaron los lentes, ¿verdad? A ver, ahí está, fíjate. Así es. Si yo tocara el iconito, Pati, del muñequito, puedo añadir a una persona más. Más. Podemos ser cuatro hasta cuatro personas. ¡Qué padre! Así es. De esta manera estamos en contacto con nuestros seres queridos, Pati. Eso sí no lo vi en los supersónicos. Eso sí todavía no. Cuatro, ese de cuatro no lo vi. Oye, estupendo. Eso, pues repítelo nada más para que se nos quede grabado, bien grabado. Así es. Bueno, ya vimos el muñequito que tiene el más, que es para agregar llamadas. Sí. Aquí abajo tengo un botoncito que aparece en color rojo. Es para colgar mi llamada. Ok. Y tengo tres iconitos más. Tengo una camarita con dos flechitas que sirve para girar esa cámara. Si yo lo toco... Sí. Se gira la cámara y entonces estoy viendo el fondo de Aprender a Envejecer. Ok. O estarías viéndote a... O te estoy enfocando a ti. O me estás viendo a mí. Exactamente. Muy bien. ¿De acuerdo? Sí, sí. Tengo otro iconito que tiene una camarita con una rayita. Eso quiere decir que voy a bloquear la cámara. Si yo lo toco, las otras personas ya no me ven a mí. Pero yo sí las veo a ellas. Yo sí las veo a ellas. Ay. Ay. ¿De acuerdo? Ajá. Y un microfonito como de radio que si yo lo toco, bloqueo el sonido y ya no me escuchan. Y tú nada más los escuchas a ellos. Exactamente. Yo los escucho a ellos, pero ellos a mí no me escuchan. Ok. De esta manera ya conocemos los íconos que aparecen aquí. Sabemos para qué son. Y conforme yo los voy tocando, voy viendo que se van iluminando. Quiere decir que están activos. Entonces, para desactivarlos, los vuelvo a tocar y mis funciones están habilitadas. ¿Y cómo sé, por ejemplo, si tú me estás llamando a mí, cómo sé que me estás llamando por una videollamada? Ah, porque te estoy viendo o me estoy viendo yo en la pantalla. No, en la pantalla cuando suena. Exactamente. Suena el celular y se ve que... Exactamente, me veo yo. Enseguidita entra una videollamada, se activa mi cámara y me alcanzo a ver yo. Entonces, ya sabes. Y si no la quiero recibir como videollamada, solo como llamada yo, ¿qué hago? Pues entonces la tengo que desviar. Me aparecen dos botoncitos, uno rojo y uno verde. Ya vimos dos colores. Sí. El verde es para contestar y el rojo es para desviar la llamada. Yo desvío la llamada y marco por el telefonito convencional, que es este. Sí, porque, haz de cuenta, me agarran en pijama. Ajá. ¿No? O despeinados. O despeinados o en condiciones inapropiadas. Y no puedo contestar o estoy mal acompañada y no me pueden contestar. Entonces, le pico el rojo y adiós. Y adiós. Exactamente. Y ya puedo mandar un mensaje de texto o un mensaje de voz, por ejemplo. Claro, también un mensaje de voz. ¿De una vez nos dices el mensaje de voz? Por supuesto. Ay, ándale, de una vez. A ver. Fíjate muy bien, Pati. Aquí tengo un microfonito. Si me doy cuenta, tengo una camarita que es como de fotografía. Sí. Esa no la voy a hacer caso ahorita, la vamos a ver más adelante. Ok. A un ladito tengo un microfonito que es como de radio. Entonces, si yo lo toco, lo tengo, ojo, debo de mantenerlo presionado unos segundos o hasta que yo termine de hablar. Lo dejo, lo toco y lo dejo presionado y empiezo a hablar. Mando un mensaje de voz. Hola, Mara, ¿cómo estás? Estamos en el estudio haciendo una prueba de audio. Suelto. Y se manda el mensaje. Muy bien. Debo de mantener presionado para que se mande el mensaje. Suele ser un poquito incómodo estar todo el tiempo con el dedo en la pantalla, Pati. Sí. Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente. En cuanto yo toco el microfonito, voy a ver que en la parte de arriba aparece un candadito. Sin soltarlo, voy a deslizar el micrófono hacia el candadito, hacia arriba. ¿Y ahí qué pasa? Es como si lo atoráramos, el micrófono. Y entonces, yo lo suelto y si ves en pantalla, está corriendo el cronómetro de mi mensaje. Estoy grabándolo sin necesidad de tenerlo presionado. Y cuando yo lo finalice, entonces le doy enviar con el avioncito que aparece ahí. Y se manda mi mensaje de voz. Y es cuando nos llegan las canciones de los nietos, la voz de la hija, del hijo, mamá, estamos todos bien. O ellos pueden escuchar lo que nosotros les decimos. Exactamente, Pati. Eso es bellísimo. De ida y vuelta siempre. Exactamente. Muy bien, Alan. Pues muchísimas gracias. Es una excelente elección en los tiempos del coronavirus. Muchas gracias, Pati. Te lo agradezco muchísimo. Un aplauso para despedir a Alan. De los tres. No puedo aplaudir mucho porque el del audio me dice groserías. Pero vamos a continuar. Muchísimas gracias, Alan. Me retiro unos minutos y vamos a agradecer.